Ian, me encanta cómo se ve, me encanta cómo lo resuelven. Cubrirlo pero no cubrirlo, me encanta. Me da mucha bronca que en una receta nosotros les ponemos cantidades, no las sigan. No, porque miro el cozo yo, miro el cartel. No, no, pero vos tenés que mirar la receta. Sí, sí. Hay cantidades para pesar y no lo haces a ojo, con algo que no estás canchero. Y es que estamos jugados, Feli, estamos muy jugados con el equipo. ¿Están igual de jugados que los del rojo que siguen la receta? No, yo pierdo y se va mi compañero. Y vas a perder si no seguís la receta. ¿Cómo? Me genera pérdida de tiempo alguna, en este caso, en este momento. No, te generas pérdida de puntos. Porque acá te faltan dos capas. A mí me encanta lo que veo, por eso me da bronca, si no, la verdad que no te lo diría. El merengue está fabuloso. ¿Lo hizo Flor? Sí, sí. 10 puntos. Está increíble. Parece más un merengue italiano que un merengue suizo. Tiene una gran consistencia. La cantidad de dulce que usaste es perfecta. La masa, sacando que faltan dos, me parece que está demasiado galletita. Como que está muy crocante, pero no tan finita como debería ser. Sino que está penitas gruesas, demasiado crocante. Entonces, es lo único que te voy a corregir. Y que, bueno, le faltan dos capas. Y que te pido, por favor, que los días de pastelería traten de seguir la receta. Porque es lo que los lleva más cerca de hacer un éxito a nuestra capa. Ale. Eh...